Buenos días y un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Por ejemplo, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, representa lo que podíamos llamar el narcisismo de muerte frente al otro narcisismo que es el narcisismo de vida, el narcisismo de la vida. ¿Por qué representa el narcisismo de muerte? Mire, representa el narcisismo de muerte porque todo aquello que hace tiene una serie de características destructivas. Por ejemplo, digamos unas pocas cosas. Surracismo. Surracismo crea la idea, incrementa la idea de que unos seres humanos son mejores que otros, merecen más respeto que otros, tienen más dignidad que otros. Por ejemplo, otra cosa que representa la admiración por los ricos, por los poderosos, el desprecio a los pobres, a los marginados, aquellos que buscan un pedazo de pan porque han tenido más mala suerte en la vida. Fíjese el muro que ha construido para que nadie entre desde los países de América Latina a Estados Unidos. Hay que tener mala sangre, hay que tener mala bilis, hay que tener una inteligencia de muerte para crear un muro así. ¿Por qué? Porque eso va en contra de otra idea fundamental de la vida y es que los seres humanos estamos para ayudarnos, para darnos la mano, para compartir las cosas, para mezclarnos fraternalmente. Y entonces, ese muro y estas ideas va en contra de otra idea fundamental de una sociedad mucho más sana, mucho mejor y mucho más humanizada. Otra característica, fíjese que este señor prácticamente se ha enemistado con todo el mundo, con todo el mundo, con Europa, con China, con montones de países de América Latina. Realmente, ese nacionalismo que él defiende es un nacionalismo que crea barreras constantemente, desprecio constantemente entre sus ideologías y todo el mundo. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Estados Unidos, en este tiempo en que Donald Trump, el presidente, ha retrocedido, no sé cuánto decir, un montón hacia atrás, ha retrocedido en relación a hace diez años. Él representa el repliegue frente a la apertura, a la globalización. Estamos en un tiempo de globalización que puede aprovecharse en un sentido muy positivo para que los pueblos se conozcan, para que los pueblos colaboren, colaboren para que los pueblos colaboren para que los pueblos tindan puentes entre ellos y él ha hecho todo lo contrario. O sea, miren ustedes lo que está haciendo en relación con el coronavirus. ¿Qué está haciendo? Su arrogancia, su megalomanía, su grandiosidad. Desprecia, desprecia el trabajo de la gente, el trabajo, por ejemplo, de los sanitarios. El esfuerzo que mucha gente está haciendo para salir de esta pandemia no le da importancia, lo toma a broma, desprecia a toda la ciencia que está trabajando y a toda la gente de buena voluntad que está trabajando en la solución de este problema. Un desprecio más. Y él, en todo este rosario de cosas, se cree que es omnipotente, que sabe más que nadie, que lo domina todo, que lo puede todo. Es el narcisismo de muerte. Porque el narcisismo de vida, ¿cuál es el narcisismo de vida? El narcisismo de vida es aquel que nos ayuda con nuestras actitudes, con nuestras ideas, con nuestras acciones, con nuestros proyectos, que nos ayuda a ser mejores seres humanos, a conocernos mejor, a borrar las diferencias tan abismales que existen económicas, a crear puentes entre los pueblos, entre las naciones, puentes de conocimiento, puentes de colaboración científica, técnica, de todo tipo. El narcisismo de vida es aquel que nos permite investirnos a nosotros de un amor sano y vernos bien e investir al mundo también de un amor sano. Las dos cosas, que una cosa no esté reñida con la otra, el amor a nosotros mismos, el amor sano, si está reñido con el amor a los demás, eso no puede ser algo sano, porque es egoísta, egocéntrico, autosuficiente, etcétera, etcétera. El narcisismo sano es este, es el que no mira al otro por encima del hombro, el que no lo desprecia, el que no dice yo soy más que este porque tengo mejor economía, o un coche mejor, o un coche mejor, o que he visto mejor, o que puedo comprar en cosas más caras. Hay mucha gente todavía que se mueve en este tipo de narcisismo. Es algo así como utilizar el tener, el tener más, para despreciar al que tiene menos. Luego está el narcisismo de muerte también racial, el desprecio a otros que son de otra raza, porque su cuerpo es diferente, porque tenemos un modelo de belleza que no coincide, a lo mejor, con otras razas, y creemos que esos son más feos, son más bajos, más gordos, más delgados, o lo que sea. Por tanto, los despreciamos. Y hay otra cosa peligrosa de este hombre, de Donald Trump. Bueno, no tanto de él, y yo creo que es mucho más peligrosa que incluso el propio Donald Trump, y es que, fíjese, que lo han votado millones de personas. Esto sí que es una cosa preocupante. ¿Qué ha pasado en esa sociedad de Estados Unidos, en esa cultura? ¿Qué se ha creado ahí durante dos siglos para que voten a un señor como este? Que no tiene brillo ninguno, que es un ignorante de tomo y lomo, que tiene la cultura de un chico que ni siquiera llega a la de un bachiller. ¿Qué han visto en este hombre? ¿Por qué se identifican? Porque, claro, se han identificado con ese. ¿Qué tipo de cultura han creado que, en esa cultura, este señor puede llegar a ser, llega a ser presidente de Estados Unidos? Pues, mire, la identificación con lo más primario de los seres humanos, con lo más primario y lo peor, lo más primario y peor de los seres humanos. Este señor es así, como si dijéramos, un graciosón, un payasete con dinero, que va marcando, que va diciendo por ahí, haciéndose el gracioso siempre, haciendo un mal chiste, sacando la parte más destructiva de los seres humanos, la parte más hiriente. Y hay mucha gente que vive de esa parte, que no ha podido construir sobre esa parte algo más noble y algo mejor, y que se han identificado. Entonces, señores, lo que nos tiene que preocupar es que se ha creado un tipo de cultura que hace posible que esas personas que pertenecen a esa cultura elijan a un señor como él. Y esto está pasando mucho. Está pasando en otros lugares también, donde hay gobernantes, que más que gobernantes, pues podrían ir de payasos en un circo. No estaría mal. A lo mejor ahí tendrían un buen lugar. Harían malos chistes, pero bueno, no, tampoco harían un gran daño. El problema, el problema para mí, el problema, y creo que es el auténtico problema, no es tanto Donald Trump. Es de dónde ha surgido Donald Trump. Tenemos que preocuparnos mucho si estamos creando un mundo donde elegimos de gobernantes, de parlamentarios, de alcaldes, personas como estas, pues algo va muy mal. Y tenemos que planteárnoslo. Bueno, he dicho esto porque Donald Trump puede ser el reflejo, un mal reflejo, de mucha gente. Si ustedes se identifican con este hombre, si ustedes este hombre les hace gracia, si este hombre, si ustedes le tienen simpatía, pues amigos, es para preocuparse que ustedes tengan simpatía a un elemento como este. Deben entonces analizar un poco su vida y darse cuenta de que están en una situación peligrosa. Y nada más. Simplemente que este Señor nos sirva a todos para darnos cuenta de aquello que no tenemos que ser, de aquello, de aquella cultura que no tenemos que crear, de aquellos gobiernos a los que no tenemos que votar y de al contrario todo aquello que sería todo lo contrario a esto que tenemos realmente que avalar y que votar cuando haya que votar en nuestra vida. Bueno, pues nada más. Simplemente, gracias por su escucha y hasta otro día. ¡Gracias!